¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos por fin al esperadísimo vídeo Top 10 Mejores Cartas de las Tierras Salvajes del Drain. Es uno de los vídeos más esperados con cada una de las nuevas colecciones porque estáis deseando ver o bien como acierto con algunas de mis apuestas como mejores cartas de la colección o bien como fracaso totalmente y como suele ser habitual también, por otro lado. Bueno, este análisis lo estoy realizando antes de que la colección salga, antes de que las cartas empiecen a ser jugadas. Así que es mi Top 10 personal de las cartas que más me han gustado y que, bueno, sí que es cierto que he podido probar gracias al acceso anticipado y de las que mejor impresión me he llevado. Pero bueno, luego la realidad puede ser muy distinta de aquí a unos pocos meses. Puede que alguna de las cartas que he puesto en el Top 10 como mejores no se juegue en absoluto y otras que no he puesto sí que se jueguen muchísimo y sean importantísimas en el metajuego. Bueno, ya sabéis, lo voy a hacer un poco pensando en formato estándar, que es el más normal, aunque lógicamente algo también va a influir si una carta es muy evidentemente buena para modem, legacy, vintage o algún otro formato, también lo tendría en cuenta como algo relevante. Bueno, ya sabéis que este mes, bueno, no os lo he dicho claramente, ¿vale? Pero sabéis que estoy en el estudio B, en el nuevo estudio B, y que este mes, lo que nos había dicho, que este mes estoy como de vacaciones. Así que por eso he dejado algunos vídeos grabados estos últimos días. Este lo estoy grabando en el estudio B, pero ya antes de irme, en mi estudio A principal, en mi casa, en Madrid, dejé algunos vídeos grabados y los he estado subiendo ahí. Y, bueno, irán saliendo vídeos con las nuevas cartas en las próximas semanas, dadme un par de semanitas o dadme al menos una semana y media, 10 días o así aproximadamente, para que pueda volver al contenido normal, diario, con ya los vídeos de los mazos nuevos, cómo están dominando el nuevo formato estándar, cómo están funcionando en formatos como explorador o histórico, que también los tocaremos un poquito, quizás hagamos un poquito de limitado, un poquito de trazo, mazo cerrado, baraja sellada. Pero ahora estos días, bueno, pues voy a subir este top 10, subir alguno más de la nueva colección, hablando de ella y eso, pero la mayoría de los vídeos que vais a ver, o que habéis visto estos últimos días, y en los próximos días, van a ser vídeos que dejé grabados efectivamente, como ya habréis notado. No me enrollo más, vamos a lo que importa. Y lo que importa es hablar de cuáles son las 10 mejores cartas de esta colección. Os juro que me ha costado infinito. Puse incluso un post en Twitter, pidiendoos ayuda para que me echaseis una mano, para ver cuáles serán vuestras opiniones, porque de verdad, hay muchísimas cartas muy buenas. Creo que la colección no está muy rota, que no hay cartas súper, súper mega rotas, excepto una o dos, quizás, que sí que son muy fuertes, pero hay muchas, muchas cartas buenas a un nivel muy similar, muy parejo. Por lo tanto, casi más que un top 10, podría haber hecho un top 20, pero no quiero hacer un top 20, quiero hacer un top 10 para ir al grano y hablar de las cartas que más me interesan. Por cierto, ya que hablamos de que tengo una cuenta de Twitter y que estoy intentando usar un poquito últimamente, darle un poco de vidilla, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar mi enlace a mi cuenta de Twitter, por si os queréis pasar por mi Twitter y seguirme, y eso, ¿vale? Así que venga, vamos a por la carta que he puesto en el puesto número 10 de este top 10 mejores cartas de la nueva colección, de las tierras salvajes del Drain, Wilds of the Drain, donde he puesto no una, sino cinco. He puesto las cinco tierras que se convierten en criatura de esta colección. Son cinco tierras dobles, que entran todas ellas giradas al juego, siempre entran giradas, tanto en los primeros turnos como en los últimos. No son las mejores tierras que se convierten en criatura de la historia del juego, pero son suficientemente buenas como para que vayan a ver un montón de juego durante los próximos tres años, porque como ya sabéis ahora, las cartas en estándar van a permanecer durante tres años. Como digo, no están muy rotas, no son muy fuertes, entran en juego giradas, cuestan bastante de activar en general, esta cuesta cuatro para que se convierta en un 4-4, pero además tienen una pequeña habilidad extra adicional. No están nada mal, tampoco están súper bien, pero son suficientes, como digo, para el top 10, y además dan mana de dos colores distintos. Vamos a por el puesto número 9, donde he decidido poner al druida rastreador. Hay bastantes aventuras en esta colección que son muy buenas. Una de ellas es el druida rastreador, y de hecho es de las de nivel intermedio, podríamos decir, porque las hay mejores que esta. Bueno, el druida rastreador es el típico druida o la típica dríada, también podríamos decir, es muy típico las dríadas que crecen cuando juegas hechizos. Esta en particular gana un contador más uno más uno, siempre que lances un hechizo que no sea de color verde. Bueno, que sea de un color que no sea el verde, mejor dicho. Pero lo bueno es que tiene aventura, y la parte de aventura es muy buena para un mazo que quiere jugar muchos hechizos. Es roja la parte de aventura, exila las dos primeras cartas de tu mazo, y hasta el final del turno, hasta el final de este turno en el que estés, porque esto es instantáneo, es decir, lo puedes jugar en el turno del rival, o en tu turno, hasta el final de ese turno puedes jugar esas dos cartas. Al decir jugar, también podrías jugar tierras. Una carta bastante buena, que para mazos... ¿En qué clase de mazo entrará esto? Es lo difícil de saber, ¿no? Pero bueno, una carta que puede entrar en diferentes tipos de mazos, desde los agresivos hasta los más midrange o de rampeo, podríamos decir. Top 8, puesto número 8, que ha ido a parar a Icolorín colorado. Este cuento se ha acabado. Un removal excepcional, de los mejorcitos, removals que han sacado en las últimas colecciones. Sí que es de los de coste alto, es coste 4, eso sí, al menos es instantáneo, pero es de los buenos. Es de los buenos porque, a ver, nunca vas a pagar 2 por él, pero si tienes menor de 5 vidas, pues te sale por solo 2 manás, y puede que eso te dé la partida, nunca se sabe, ¿no? Es un pequeño extra que tiene, no muy relevante, pero lo relevante es que exilia criatura, Oplains, Welker, objetivo, y todas las copias de mazo, mano y cementerio. Además de que ves su mano, ves su mazo, ves su cementerio, bueno, pues su cementerio sí lo puedes ver, pero ves toda su información posible y le dejas sin esa amenaza ya para siempre, ¿no? Bastante buena esta carta, un excelente removal. Vamos a por el puesto número 7, top 7 para otra criatura con aventura, Caballero del Pavor de Bosque Musgo, por 2, 3, 2, arrolla estadísticas de base muy, muy buenas. Y si muere, lo puedes jugar desde el exilio, lo puedes jugar desde tu cementerio como una aventura, mejor dicho, es desde el cementerio, desde el cementerio como una aventura hasta el final de tu próximo turno. Tienes un turno entero más para poder jugarlo desde el cementerio como aventura. ¿Y como aventura cómo es? Bueno, pues un conjuro que dice que robas una carta y pierdes una vida. No está mal, porque, bueno, lo juegas por coste 2, como aventura, robas una carta, y luego lo puedes jugar como criatura, y cuando la criatura muere lo puedes volver a jugar como aventura, y luego lo volver a jugar como criatura. O sea, que es para siempre. Entras en un círculo vicioso que no se acaba. No, con una criatura muy, muy versátil. Puedo entrar en mazos agresivos incluso, es caballero y es humano, ojito con eso. Puedo entrar en mazos agresivos verdes, con un besplasa negro preferiblemente, lógicamente, y en mazos más lentos, más mitrins, o incluso hasta de control. No me parecería tan extraño. Puesto número 7 para el caballero del pavor de bosque musgo. Vamos a por el puesto número 6, que se lo lleva la Truana Encantadora. Esta la pude probar bastante en el acceso anticipado. Una criatura roja que da la talla para mazos agresivos, aunque solamente sea un 1-1 por 2 de mana. Ya hay muchas criaturas rojas actualmente en estándar, que por 2 son 2-2 prisa. Bueno, esta pega un poquito menos, pero sus habilidades la hacen súper versátil. Creo que pasa el corte para mazos agresivos, pasa el corte para mazos de cementerio, de manipulación de biblioteca, ese tipo de cosas, y además pasa el corte para mazos que tengan la temática de negociar, es decir, sacrificar fichas, sacrificar artefactos, porque pone una ficha de tesoro, y también entra en mazos de aceleración de mana, por esa ficha de tesoro, es como un bicho que te acelera el mana, ¿no? Es una carta que no es súper brillante en ninguna de las facetas que tiene, pero es que tiene 4 facetas, 1-1 prisa, y luego otras 3 habilidades a elegir la que más te interese cada vez que entra en juego. Top número 5, que se lo doy a Elemental del Brasil. Esta carta me pareció espectacular. Es una de las mejores, por no decir la mejor, infrecuente, o poco común, como queréis llamarla, de esta colección, sin duda, y una de las mejores cartas que seguramente vaya a ver juego en bastantes formatos. Es el típico de descarta tu mano, uy, mal, y para robar X cartas. En este caso, por dos, conjuro, cuidado, aventura, descartas toda la mano y robas dos cartas. Eso es útil para mazos de descarte o mazos que se vacían la mano muy rápido y simplemente no te descartas nada porque tienes cero cartas en mano y robas dos cartas fresquitas. Y luego, seguramente, si tu mazo está bien diseñado o está bien tuneado y tal, por un mana rojo vas a jugar una criatura 4-5, que es bastante, bastante grande. ¿Es este el Tarmagoyf rojo? Pues no lo sé, ahí os lo dejo, pero es distinta la carta. Efectivamente, esta es una carta que, para empezar, es un 2x1 como mínimo, un 3x1 podría morir incluso, por su parte de aventura y por su parte de criatura, pero una carta también bastante, bastante potente y como digo, top 5, sino incluso más arriba. la he puesto top 5 y a lo mejor me ha quedado corto y que es bastante jugable, no solamente para estándar, sino para formatos antiguos. Vamos a por el puesto número 4, nos empezamos a acercar al podio, un puesto número 4, se lo ha dado al Ferrorisco. Como ya os comenté en el análisis color por color de la nueva colección, hacía bastantes años que en estándar no teníamos un acelerador de mana de coste 2 que fuese de mana genérico, que diese mana incoloro. Y bueno, este Ferrorisco viene a cambiar un poquito el paradigma. Desde hace ya unos pocos años, como digo, es prácticamente solamente el color verde, el que puede tener aceleradores de coste 1 o 2, fundamentalmente 2, y esto entra en cualquier color. Luego más adelante, cuando juegas otro Ferrorisco, pues haces que el primer Ferrorisco se convierta en un equipo, es que el problema que tienes es que es legendario. Pero mire, incluso aunque si te robas varios como es legendario y se convierte en equipo, pues tampoco has perdido tanto. Puede cambiar bastante el paradigma de lo que es estándar, esta carta, sobre todo en mazos que tratan de jugar hechizos de coste alto y que antes no tenían esa aceleración, ya sean colores como el negro, el azul, el blanco o el rojo. Una carta muy interesante y que probaremos a tope con ella. Es difícil llevar 4 copias de esta carta, pero 2 es muy fácil que entre en bastantes mazos. Ahora sí, llegamos al top 3, mejores cartas, el Podium, de las mejores cartas de las Tierras Salvajes del Reign, Medalla de Bronce que he decidido dar a llegar la Media Noche, seguramente esta sí sea la mejor poco común de la colección, la mejor infrecuente, por 3, instantáneo, destruye cualquier permanente que no sea tierra, pero cualquier permanente que no sea tierra es muchísima versatilidad y sí, al controlador le dejas un token 1-1 de humano que es muy, muy, muy poquita cosa en comparación con lo que le hayas podido romper. Una carta excepcional y que va a haber juego instantáneamente, mejor dicho, en todos los formatos en los que sea legal. En estándar, bueno, es legal en todos los formatos, es decir, en estándar o en cualquier otro formato más antiguo, esta carta va a haber juego nada más solamente puesto en mana blanco, 3 en total de mana y una carta muy, muy buena y con un efecto pues tremendamente bueno, muy sencillo y muy simple. Así que medalla bronce para llegar a la medianoche, vamos a por la medalla de plata de esta colección top 2, virtud de la perseverancia y ya vais a ver cómo esta carta se va a ir jugando más y más y más. ¿Por qué? Porque como removal, la parte de aventura coste 2, aunque sea conjuro, menos 3, menos 3 y ganas 2 vidas, es ya perfecta, es excepcional, es el removal que todo mazo de control o mazo lento querría. Un removal que por una cantidad de mana relativamente pequeña es capaz de matar a casi todas las criaturas pequeñas y que además te da un par de viditas y luego llegando a coste 7 se convierte en una auténtica locura de carta, la juegas como encantamiento, empiezas a hacer reanimidad cada turno, pues ya estaría. Es una carta que la veo muy, muy potente, muy poderosa y que la vais a ver de 4 en 4 en cualquier mazo de control, incluso midrange que sea un poquito lento y que quiera un poquito removal de alguna manera, pues vais a ver 4 copias de esta carta casi seguro en todos ellos. Bueno, medalla de oro, he hecho bastante spoiler de cuál es para mí la mejor carta de esta colección que creo que es la que está más rota, no veo ninguna duda de cuál es la mejor carta de esta colección, para mí es suplicarle al espejo, creo que es una carta tan fuerte que va a acabar prohibida en este formato o en otros o en todos los formatos, yo esta carta la veo una locura porque es un tutor, ¿vale? Sí, que cuesta, oh, es un tutor que cuesta 4, sí, pero es que te juega la carta automáticamente, entonces, ¿qué más da que sea un tutor que cuesta 4 si te buscas una carta de coste 4 y te la juega gratis? Coste 4, ¿qué necesitas? Llevas una copia de 10 cartas en tu mazo, estás tutoreando una bala de plata para la situación actual de la partida, claro, cuesta triple negro, eso es cierto, al menos le han dado el coste triple negro, que no es tanto problema incluso para mazos bicolores o tricolores que cueste triple negro, como ya pudimos ver en el pasado estándar con una carta que costaba cuádruple negro y tuvieron que prohibir porque se jugaban en mazos tricolores como si nada, caras dobles y triples y tal, que no es un problema ese triple negro ni muchísimo menos, es una carta excepcional que te tutorea lo que necesites en cada momento y lo juega gratis, obviamente no juega gratis cartas de coste más, de coste 5, 6, 7, 8, solo faltaba, para que estuviese todavía más rotísima esta carta, una carta excepcional me parece buenísima, sí que tiene ese pequeño, esa pequeña pega, te pide negociar pero ya está, o sea, sacrificar una ficha o un artefacto o un encantamiento no va a ser un gran problema a cambio de lo que te da esta carta, sobre todo con la cantidad de fichas de artefacto, ya sean tesoros, comidas, de tokens 1-1, de lo que sea que hayas puesto en mesa o cualquier artefacto que tengas en mesa o encantamiento que incluso hay en mazos adecuados incluso puedes estar deseando sacrificar esas cosas. Así que, bueno, este ha sido mi top 10 mejores cartas de Twiles of El Reign, de las tierras salvajes de El Reign, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.